Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la escudería McLaren va a implementar unas pantallas dinámicas que van a cambiar la publicidad en el coche y bueno, como sabemos lo del equipo con cuartel central domicilado en Woking estrenan una tecnología con paneles que cambian los emblemas de los patrocinadores de su monoplaza mientras se encuentren en el asfalto de la próxima versión del Gran Premio de Estados Unidos que será Austin, Texas este mismo fin de semana y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la escudería McLaren se reinventa desde que el magnate estadounidense Zac Brown tomó las riendas del equipo inglés, la publicidad en la escudería británica tiene un peso mayor y bueno, como parte de un acuerdo que la escudería con cuartel central domiciliada en Woking firmó precisamente con una empresa también británica llamada Simless Digital los dos monoplazas del equipo McLaren competirán con paneles dinámicos que se van a instalar en sección a lo largo de ambos lados de lo que es el Copic y van a ser claramente visibles desde las cámaras a borde y bueno, lo van a llevar a cabo durante las sesiones de entrenamiento libres y durante el resto de la temporada y bueno, como sabemos esta nueva tecnología va a permitir al equipo británico cambiar los patrocinadores del coche a su antojo posee una posibilidad única para aquellos que corran con diversos patrocinadores distintos a lo largo de un fin de semana y el cambio puede tener lugar al instante incluso cuando los mismos monoplazas están dentro de la pista y bueno el uso pionero de aquella tecnología de parte de la marca McLaren es una novedad dentro del automovilismo internacional y como parte de su acuerdo, el equipo domiciliado en Woking tiene derecho a utilizarla en sus otras actividades de automovilismo y bueno, los paneles digitales llevan muchos años en desarrollo pero ahora que la tecnología avanzó lo suficiente acerca, bueno, sobre todo ya que el peso no es un impedimento se ha abierto la puerta para su uso también en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la directora ejecutiva de marcas y marketing de la compañía automotriz con cuartel general domiciliado en Woking o sea, Luis McEwan asegura que los paneles dinámicos pueden suponer una revolución para equipos y para patrocinadores y bueno, esto fue lo que ella detalló estamos encantados de trabajar con Simples Digital para estrenar una de las innovaciones más emocionantes en tecnología publicidad digital rotar diferentes marcas en nuestros coches es un cambio del juego en ese espacio y estamos deseando ver el impacto que tiene en la industria en general bueno, el fundador y director general de esta empresa, Mark Turner, agregó esto y esto fue lo que él explicó estamos muy contentos por poder presentar esa tecnología que representa el siguiente paso en el futuro del marketing del automovilismo poder cambiar la marca en tiempo real en un coche Fórmula 1 dará mayor flexibilidad y valor a los equipos y patrocinadores nuestra tecnología permite que las marcas tengan más opciones creativas para comunicar mensajes relevantes bueno, si esto tiene éxito en el conjunto inglés lo irán promoviendo a otras categorías deportivas y bueno, al asegurar que la tecnología funcione en un coche Fórmula 1 ya hemos descifrado el lugar más difícil para innovar y estamos dispuestos a cambiar la publicidad de la Fórmula 1, el automovilismo, el Golf, los deportes en Estados Unidos y en última instancia un uso más generalizado y bueno bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao